Hola amigos de YouTube Hoy os quiero enseñar mi pouch de herramientas Es un pouch Tasmanian Tiger número 7 y dentro pues llevo herramientas para trabajar la madera sobre todo y para afilar Bueno, aquí tengo un afilador de diamante que tiene para la sierra para afilar la sierra tiene una hoja una también para afilar cuchillos plana y curva y luego un afilador de anzuelos esto se mete aquí se aprieta y ya lo tenemos vamos a afilar nuestro cuchillo es una pequeña chaira ¿qué pasa? que una chaira a ver, una chaira pesa mucho es muy grande yo prefiero llevar esto pero además además de esta afilador que es de la marca bueno no no veo la marca bueno además de este afilador de no es diamante es bueno, no me acuerdo ahora no me acuerdo ahora además de este afilador llevo el vitorinós el vitorinós lleva aquí uno cerámico un afilador cerámico y por el otro lado otra chaira que ya es más tipo más blanda es no es de diamante esta es de pues una piedra afilar convencional es de vitorinós y tiene dos afiladores bueno estos son los afiladores luego llevo como no por si acaso nada más que cuatro destornilladores dos de estrella y dos planos los planos están aquí bueno y con estos destornilladores puedo hacer bastantes trabajos tanto en cuchillos como en navajas en la cámara en las cámaras de fotos de de vídeo bueno es un es una multi herramienta que yo considero bastante importante luego llevo una sierra para para metales con fino con 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 una lima es una lima de grueso y fino es de madera estas las podéis encontrar en cualquiera de ferretería luego también llevo que esto lo compré en Inglaterra y es un verbiquí pero del de la del grosor del paracord para que pues para hacer un esto se pone así y podéis taladrar la madera hasta 5,5 6 milímetros pisa más y esto pues lo podéis utilizar para para hacer un pasador una una un cordón fiador o simplemente pues para hacer agujeros en la madera toma su funda vale bueno ahora os voy a enseñar las tres herramientas este es el Mora Knife Wood Carving para tallar madera es como un mora pero bastante más pequeño sin embargo mantiene el grosor de la de la hoja pues para tallar pequeños pequeños trabajos de madera etcétera bueno aún llevo uno un poco más pequeño que es Mora también y este es para talla más fina Mora de Suecia y por último el archiconocido lo llevo con una funda que compré en Inglaterra también en Ebay lo llevo con esta funda y esto me sirve para hacer pues las típicas cucharas los típicos casillos yo realmente el casillo no le veo una aplicación realmente útil porque yo siempre llevo casillo de aluminio o de acero pero esto está muy bien por ejemplo por si te quieres hacer un mortero para por ejemplo para las bellotas las bellotas para cocinarlas hay que machacarlas y muchas otras semillas necesitan de un de un mortero y podemos hacer un pequeño mortero con esta herramienta bueno y nada más voy a poner esto aquí para que lo veáis todo aquí dos afiladores un destornillador múltiple el el tallador de además es que tiene dos filos es muy complicado volverlo a poner en la funda ya está bueno como os decía este es el el escarbador de madera una lima que os puede servir para crampones para cuchillos para hachas a fila de todo aparte por la parte por el canto puedes incluso utilizarlo de sierra en metales no muy gruesos fundamental una lima un taladro y dos cuchillos de talla bueno pues eso es todo amigos espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea y hasta la próxima y vamos a ver ¡Gracias!